Me empiezo a sonreír ya, me empiezo a sonreír porque viene el gran momento, el momento esperado por todas, por todos, por todes, por todis, por tudus. Bueno, en general esperan ansiosamente la llegada del sábado en el final del noticiero porque es el momento en el cual el más grande, entre los grandes, hace su ingreso desde el barrio a Urbana TV para iluminarnos el día y dejarnos a la expectativa de lo que pueda surgir de su ocurrencia inigualable. No será mucho, no importa. En todo caso corresponde en este momento yo pegué este grito característico con el cual lo presento y que dice ¡Adelante Tano! ¡Gracias Milsy! ¿Cómo le va? Otra vez acá el sábado con usted de nuevo como todos los sábados. Espere que me agarro medio de sorpresa. Ahí estoy, ¿eh? Hola Milcea, ¿de qué dices? ¿Sabe lo que pasa? Que yo dejo una foto siempre, vio por las dudas, siempre dejo una foto, entonces ahí salgo. Pero bueno, acá estamos de nuevo con todas las informaciones, todo como en candila la luz de atrás, ¿no? Y yo siempre me traigo un presentador y hay un presentador, el Alberto, insiste en presentarme y vamos a dejar que lo haga nuevamente. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo les va? Hoy a las 8 entre 60 no se pierdan al tan intrasemiliano que es un genio. De lo mejor que da la televisión. ¡Lo espero! ¡Bravo! Gracias Alberto, vio como ando tirado de presentadores, yo, ¿qué quiere que le diga, eh? Vio, disculpe ese truquito que hago, dejo una foto, porque tengo tantas reuniones de Zoom, a veces hay una reunión de un grupo que se llama Kumpass. Dura como dos horas la reunión. Yo dejo la foto, después me meto al final y me pregunta, ¿y qué te pareció? Muy buena, muy buena. Digo, yo aprovecho para ir a jugar a la Playstation, ¿vio lo que le digo? Y vamos a lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro es tirar los titulares más importantes de lo que pasó en la semana. Que como siempre decimos, que decía Maica, no, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos a las informaciones crónicas de hoy en la etapa. Trae la información que dice, fíjese, verano salado, dice, eh, alquileres por las nubes en la costa atlántica, eh. Se calcula que alquilar va a costar un 40% más caro, va a salir a alquilar. ¿Se acuerdan cuando había temporada que decían, este año la costa va a estar para alquilar balcones? Bueno, este año también, porque alquilar un depto, se lo regalo, mire lo que le digo, eh. Vieron un amigo mío, una vez dijo, me voy, yo me voy de vacaciones hasta que me alcance la plata. Volvió al peaje, llegó al peaje de Doxu y se volvió el chabón, qué va, va a estar bravo país, eh. Yo estuve haciendo números, viste, así para irme de vacaciones. Y miren las cosas, los números no me dan ni para quedarme acá. Otra información, pura ilusión en el regreso del deporte en la ciudad. Golf y tenis, eh, se va a poder empezar a practicar. Ahí se ve en la foto la cancha de golf de Palermo, el golf club de Palermo. Un hombre entrando con su carrito, con los palos, las pelotitas. A usted que le gusta el golf, Milzi, fíjese que se va a poder ir a jugar. De martes a domingo, de 8 a 14. Tres personas cada 10 minutos pueden entrar, eh. Y un máximo de 18 jugadores en la cancha. No va a haber Cádiz, no va a haber los Cádiz que alcanzan los palos. Así que usted, Milzi ya, le va a tener que llevar los palos y las pelotitas. Yo le voy a dar un consejo, porque yo a usted lo conozco. Miren, Milzi ya, yo le doy un consejo. Lleve el hoyo también, eh. Lleve el hoyo, Milzi ya. Vamos, otra información que dice Scioli y la misión de encarrilar la relación con un Bolsonaro. Con Bolsonaro, Scioli se fue, lo invitó a Bolsonaro, lo recibió. Bolsonaro le dijo, quiero lo mejor para la Argentina. Jugaron un partido de ajedrez, Bolsonaro lo desafió. Apenas llegó le dijo, te juego un partido al ajedrez. ¿Sabés lo que le dijo Scioli? Pero querido, a vos te ganó con una mano sola, le dijo. Otra información que hubo, que fue, esta semana fue el aniversario del padre de la patria. Es 170 años, se cumplieron. Interesante el informe de Crónica, dice, más presente que nunca. Crónica estuvo haciendo investigación de la marcha de San Lorenzo. ¿Quién fue el autor, el compositor de la marcha de San Lorenzo? Parece que fue un uruguayo, Silva. Pero hay dudas. Entonces, como que están investigando. Y yo para colaborar, porque vio que a mí me gusta el periodismo de investigación. Yo no soy de, así, tirar la noticia por tirar. Yo investigo. ¿Y cómo investiga usted una marcha? Fijándose en la letra. Fíjese, una parte de la letra, mire lo que dice. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria. ¿Cuál precio a la victoria su vida rinde? Haciéndose inmortal se hizo. ¿Qué le parece? Dice, y así, y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral, Cabral. ¿Quién escribió la marcha de San Lorenzo? Cabral, queridos, es un autobombo impresionante. Pasamos a otra información. Sonrisas y abrazos dedicados con amor. Día del niño. Los famosos escribieron hermosos. No hubo muchos regalos del día del niño, ¿no? Pero según Crónica dice que los famosos escribieron hermosos deseos a sus hijos. Acá plantea el caso de Marley con Mirko. ¿Veo qué lindo Marley y su hijo Mirko? ¿Sabe lo que hizo? En una pared escribió. Todos tenemos un chico adentro, escribió Marley. Todos tenemos un chico adentro. Amigo mío, dice. Decímelo a mí, querido. Yo hace más de 140 días que tengo tres chicos adentro. Y no aguanto más. Otra información que dice que corría en Fórmula 1 en España y le robaron en su casa a un francés. Fíjese, mala noticia para el francés de Alfa Tauri, Pierre Gasly. Pierre Gasly se fue a correr a España. Cuando volvió en la casa le habían afanado todo. Dice que le afanaron plata, le afanaron relojes, relojes marca BRM, no sé qué. He grabado con mi nombre. Joyas, ropas, gafas, cascos. Lo desvalijaron. Después de haber ido a correr, no sabe quién puede haber sido. Yo no sé. A mí por eso me ocurre. ¿Hubo alguno así que viajó a Francia en estos días que anduvo por ahí? Y usted no puede dejar la casa sola. Digo yo, no sé. Para buscar alguna pista, ¿vio? Otra información. Dice que la Viviana Canosa, denunciada penalmente y denunciada. O sea, y denunciante. Dice, fíjese, los nombres sobre quiénes podría caer la canosa son Jorge Lanatta, Jorge Real y Luciana Salazar y conductores de C5N. Porque, viste, ella está denunciada y a su vez es denunciante. Ahora trata de minimizar lo que hizo. Dice, pero escúcheme, ¿quién no tuvo un mal trago? Dijo la canosa. Y pasamos a la última información que es del lindo del deporte. Dice, el debut de Bielsa. ¿Sabió que Bielsa ascendió al Lils? Qué grande, Bielsa. Ahora, dice, si bien no es oficial, trascendió. Que el Lils de Marciano Bielsa, recientemente ascendido a la Premier League, debutaría de local entre Newcastle. En inglés es muy mal. No, pero aparte está mal esto. Debutaría con el Liverpool, parece que va a debutar el Lils. Fíjese, mírenlo bien a Bielsa. ¿Sabés que está sentado como mirando hacia adelante? Como mirando al futuro. Como diciendo, para ganar hay que tener suerte. ¿Bien? Esto fue todo. Pa' ir desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina. Para el barrio Carlos Mujica. Y Urbana TV. Quedate en tu casa mirando. Que tenemos más programa todavía. Más programación. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.